Me decías ahorita que este lugar es especial para ti, ¿por qué? Porque me relajo, las plantas necesitan como todo amor. Esa es la clave. Y música, que no les falta. Y entonces de ahí viene Apolillar. Es como el Comegen. Es una plaga igual al Comegen, o peor. Habían cuatro maticas de estos santurios. Y ellas me han ofrecido la forma de cultivar, de sembrar otras. La forma de la orquídea, siempre es estar en un tronco. Súper hermosa. O sea, está en su propio esplendor. Una mini jungla, a ver, cuéntenos. Esto está muy bonito. Un pequeño paraíso. ¿Cómo finaliza aquí el lápice? Muy hermosa. Invitación Cometa. Hola, aventureros. ¿Qué más, pues, mi gente? Ya los saluda a su amigo Carlos de Aventura Paisajística. Espero que estén súper bien, dado por el hecho de que yo me encuentro feliz. Estamos en un lugar muy especial, en la vereda Palocabildo, del municipio de Jericó. Esto es una casa muy hermosa. La casa de Porfirio. ¿Qué les parece, pues, ese nombre? Un nombre de ahora, de antaño, pero que tiene mucha historia. Y el jardín que hay en este lugar es espectacular. Así que entonces, empecemos de una vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted que nos ve desde otra ciudad, desde otro país. Espero que la estés pasando súper bien en esta semana. Tan sabrosa de descanso para muchos lugares, para muchos países. Bueno, el caso es que vamos a gozarnos ahorita mismo estos santurios tan hermosos que hay acá en esta casa. Yo quiero entonces, de una vez, presentarles a Porfirio, que es la persona que cuida este hermoso jardín, para que nos enseñe un poquito que realmente es un señor que tiene una gran experiencia. Porfirio, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias. Oigan, ¿otras agradecidos de que nos dejes estar acá? No, es con todo el gusto y espero que pasen muy bien y que sigan disfrutando de esta región que, sinceramente, sí es muy linda. Demasiado sabrosa. Mire nomás este clima, Porfirio. Esperemos que empiece a calentar. O sea, entreveradito. Sí, es un clima medio y con el cambio climático se ha superado su calentura. Bueno, mi gente, vamos a hablar entonces de lo que nos interesa mucho y es de las plantas. Porfirio aquí tiene las plantas a la interperie, así que yo espero que usted aprenda mucho el día de hoy, porque me dejó demasiado asombrado. Yo le hacía ahora unas preguntas, que cómo las cuidaba y voy a dejar mejor que él nos cuente, porque es que es increíble él cómo sostiene estas plantitas. Mejor dicho, no él. ¿Quién las sostiene? Naturalmente. Naturalmente. Ese amor por los santurios, ese amor por el jardín, ¿desde cuándo? Pues a ver, pienso desde mi abuela. Mi abuela sí era una persona jardinera, era feliz en el jardín, tenía de todo tipo de flores, de árboles floridos, en fin. Su casa pues sí era un paraíso. No me imagino. Hermoso. Luego pues yo no soy muy amante pues al jardín, me gusta así verlo y no digo cuidarlo, porque es que yo dejo que Dios los cuide. Forma natural. Yo solamente la siembro y espero que la naturaleza les vaya dando su sustento. No, le cuento, no acostumbro fertilizarlas, no sé qué es abonarlas. ¿En serio? Sí, en serio. Y mira cómo están de hermosas. Y eso que están muy apolilladas por el verano, porque llevábamos un poco de día sin caerles agua y eso sí requieren ellas de pronto de riego. Pero les cuento, un poco apolilladas por el calor. Esta planta es más bien de parte un poco húmeda. Es una planta completamente interior y de luz indirecta. Cuando hablas de apolillar es que está aporreada por el sol, ¿cierto? Exacto, por el sol, sí. O sea que a eso se deben las hojitas amarillas. Es correcto. Las flores un poquito marchitas. Esto viene siendo, ¿qué? Como un guardaparque, como una mini jungla. A ver, cuéntenos. Esto está muy bonito. Un pequeño paraíso. Un pequeño paraíso. Vea mi gente, vamos a observar estos de acá y mire lo valioso que nos decía ahorita Porfirio y es que particularmente este anturio tiene un poquito más de sombra, ¿cierto? Por lo tanto, pues mire que sus hojas y sus flores se ven más vitales. Se les nota, pues, la fertilidad de pronto o la frescura. De resto, los otros, sus hojas están un poco amarillentas. Sus flores, pues, se nota que están un poco, miremos el tamaño, por ejemplo, de algunas. Estas son mucho más grandes, más bonitas. Y eso se ve, pues, cuanta más luz o sol les dé, eso las va, yo les llamo a polillar. Sí, sí, sí. Oiga, tremendo ese término. Ese término no es de esta generación nueva. ¿Sí o no? Con seguridad. Eso viene de polilla. La polilla era un animalito que se comía la ropa, se entraba a los clósetes y rompía la ropa. Acaba con los papeles, los libros. Por ahí, de pronto, hay un comentario muy antiguo también que decía que el peor enemigo del libro, fuera de la polilla, era el amigo del dueño. Y entonces, de ahí viene a polillar. Es como el comején. Es una plaga igual al comején, o peor que el comején. ¿Qué le parece? ¿Por qué anturios y no otra planta? A ver, porque les decía antes, no soy el mejor jardinero, ni soy el mejor enfermo por el jardín. Sino que cuando yo llegué aquí, había cuatro maticas de estos santurios. Sí, sí, sí. Y ellas me han ofrecido la forma de cultivar, de sembrar otras. Y entonces, médica vez, de pronto vas a ampliar el número de maticas. Maravilloso. Oíse, y nos contaban también ahora en el pueblo, porque recuerden que estamos en el municipio de Jericó. Esto es tradicionalmente un municipio donde la gente ama también las plantas. ¿Sí o no? Sí, eso es cierto. Y vea, ¿hace cuánto no llovía? Anoche, llovió. ¿Pero hace cuánto no...? Hacía por ahí alrededor de un mes. ¿Qué le parece? Y vea, vea qué maravilla las plantas aquí. La puente, lo que recogen cuando llueve. ¿Sí o no? Para luego de pronto... Yo creo que no solo las plantas, sino que todos lo estábamos necesitando. Sí, sí, total, total, empezando por el agua que está muy escasa. Bueno, Porfirio, ¿y esta planta cómo le dices? No, no sé cómo se llama. Está bastante hermosa. Bueno, realmente no sabría mis aventureros. Por favor, si usted conoce el nombre de esta hermosura, déjenoslo saber ahí en los comentarios. Está increíble. Me fascina también ver cómo has hecho la distribución de los santurios, porque eso sí veo que usted mismo se ha encargado de sembrarlos, seguramente, ¿cierto? Sí, sí. Y se ve que son unos santurios demasiado adultos. Se nota en el tallo. Contanos a ver. A ver. ¿O me equivoco? No, no son tan antiguos. De pronto es que se van creciendo rápidamente. Le cuento, hay en todos los colores. Pues, miren, mi poco afán por la jardinería, porque siempre, como les decía, me he resignado a sembrar del mismo color, porque no soy el amigo de estar yendo allá, recogiendo una matica de aire, cargándola. No, soy muy mal jardinero en ese aspecto. Es que mal jardinero, hilo. Oiga, siendo mal jardinero, y mire, pues, cómo tiene acá su pequeño paraíso, decías ahora, ¿sí o no? Mire, diversos colores de anturios. Ahí ustedes ven esas hojas modificadas tan hermosas. Me gusta mucho esta parte de acá porque, obviamente, se siente más fresco que los anturios que están allá más expuestos sin sombra. Entonces, es este un mandarino que les proporciona aquí sombrita, y mire que sus flores se ven mucho más hermosas. Mire qué hermosa esta hojita acá modificada como betiadita, como un rosado con blanquillo. Bicolor, exacto, muy hermosa. Y por acá estamos observando también, hombre, que tenés orquídeas, ¿no? Sí, hay una matica de orquídeas aquí. ¿Esa es cuál? La catleya, la rosadita. Sí, la catleya. Y hablando entonces... Miniatura, un anturio miniatura. Hermoso. Uf. Bueno, así mismo, pues, como dices, que no tienes como, de pronto, mucha afinidad al referirte como que eres el mejor jardinero, pero yo sí lo veo así, que eres un excelente jardinero. ¿De dónde has sacado tanta variedad de anturios? ¿Haces cambalaches, compras? No, 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 les cuento, pues, que me ciño a sembrar, como ves, siempre el mismo color, porque fue la que encontré aquí. Te decía antes que no me afino, pues, a ir a otra parte y decir, hombre, me regalan un piecito, como suelen decir las señoras, me regalan esta matica, en fin, no. Entonces, me he ceñido a repartir de la que encontré aquí, al llegar. Miren, te digo, pues, desde que acabamos de hablar, es muy lindo. Demasiado hermoso. Hoy sí, acá estamos observando también esta hermosa, mi flora es. Azalea. Le dicen mi flora, pero el nombre es Azalea. Es la que nos habla el bolero aquel, flor de Azalea. Usted hasta poeta no sale, ¿sí o no? De poeta y loco, todo país es todo un poco. Normalmente nosotros tenemos un piecito, como dicen, pues, por ahí, en una macetica, pero vea, aquí está el arbusto completamente desarrollado en su propio esplendor, ¿sí o no? También la hay en varios colores. Hay esta que es roja, otra que hay, o rosadita, otra que es más clara, hay otra que es blanca. Sí, 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 sí. Oye, pero este lugar me tiene fascinado, hombre. Una casa de campo, o diría uno, el típico jardín colombiano campesino. Total. Esta sí es la propia referente de eso. ¿Cómo te fue en pandemia? ¿Vos feliz acá? No la sentí. Ay, qué le parece, eso sí me fue. No, lo sentí. Me afectó porque sí me resulté infectado, pero aquí en dos o tres días ya estaba bien otra vez. El campo lo revitaliza a uno, las plantas. Pienso que sí, pienso que sí. Me tocó atender también a otro hermano que estaba aquí y lo pegó, como se dice, y pues ese sí le dio mucho más duro, pero entonces yo tuve fuerza para ayudarlo y a mí poco me afectó. Excelente. Entonces, al contrario, me puso en mucho mejor estado. Porfirio, observen pues esos matices qué lindos, bastante particular. Creo que la diversidad acá en este suroeste antioqueño es maravillosa. Sí. ¿Sí o no? Bueno, aunque esta ya es como otra casa, pero Porfirio le dijimos y nos permitió subir hasta acá. Miren esta orquídea, las condiciones que tiene tan hermosas. Súper hermosas. O sea, está pues en su propio esplendor. Mi gente, mire, creo que esta orquídea puede tener más de 500 flores. No, por ahí pasa. Yo creo que podemos hablar de miles. ¿Cierto? Pero sí puede ser las mil flores. Oiga ahí. Tiene aroma. Tiene un aroma dulzón, delicioso, atractivo. Yo quiero que enfoquemos súper bien. Mire cómo se ven esas rayitas allá. Muy, muy atractivas. Y esos punticos amarillos. Creo que cualquier insecto desearía estar en este momento acá. Está hermosa y gigante. Me fascinó, de verdad que sí. Sí, es monumental. Sí, claro. No, es que se ve demasiado bien. Es una orquídea completamente monumental. Yo diría que de exposición, Porfirio. Casi que se puede decir. Sí o no. Me toca volverla a olfatear porque es que está increíble. Y bueno, sí tenés razón. Es una orquídea que puede tener más de mil flores. Y te lo voy a decir porque mira todas las flores que vienen saliendo aquí. Miren todos sus botones florales. Flores lo que esto va a dar. Uy, no, esto está precioso. Y lo curioso es que ella está aquí anclada pues como en un tronco de árbol, en algo. Como es que es la forma de la orquídea. Siempre es estar en un tronco. Demasiado natural. Está hermosísima. Totalmente en su ambiente, en sus sitios. No, es que tenés unos colores, una variedad de anturios increíble. Bueno, miren aquí este hermoso cordón entonces también. Observamos ahorita más como la parte externa de la casa, ¿sí o no? Bueno, y aunque aquí también es en la parte de afuera. Pero este es como el cordoncito que adorna los corredores de la casa. Correcto. Mire pues qué hermosura este blanco. Mejor dicho, Porfirio, o sea, qué manera de tener los anturios. Y cómo es posible que usted nos dice que no les hace nada. En absoluto. Maravilloso. Y mire la combinación que le ha hecho aquí tan hermosa. Qué particularidad. Ese caladium o muchos le dicen también corazón de Cristo, corazón de Jesús. Corazón de hombre. Corazón de hombre. No, tiene muchos nombres. Pero está perfecto, está hermoso. Miren esta divinura. Increíble. Miren la forma de su hoja modificada. Y cómo finaliza aquí el ápice. Muy hermosa. Imitación cometa. Parece una cometa, sí señor. Ve, no había escuchado ese término en los anturios. Está demasiado lindo. Y entonces miren este caladium se ve muy lindo. Observémoslo ahí en detalle. Qué precioso está. Miren qué hermosura. Este rojo está muy encendido. Sí, un rojo encendido. Miren qué bacano. Venga pues Porfirio para acá, que es que usted es el modelo también ahorita. No, no, por Dios. Una elegancia. Le daño hasta la imagen. Mire qué hermosa esta casa campesina, qué linda. Oiga, y que no falte. ¿Qué tenemos acá? La cosecha de la finca, o qué. Contanos, a ver, ¿esto es qué? Este es guineo. Este guineo y a este le llamamos madroño. Madroño. Sí, pero lo que está, todo el guineo, este tiene otro nombre. Oiga, pero demasiados hechos, como decimos acá. Este es el predilecto de los pájaros. ¿De verdad? O sea, prefieren ese. Exacto, sí. Y mira pues qué tan pesado es, que mira este vástago aquí, que sostiene como tal el racimo. Exacto. Ellas lo sacan, porque es que eso es de la casa de aquí arriba. Impresionante. Aquí en el guineo hay un banano y tiene otro nombre, se me escapa. El caso es que tiene comida. Hay comida, sí señor. Gracias a Dios. Eso es lo que podemos ver en el campo colombiano. Otra miniatura. Otro hermoso anturio miniatura. Y bueno, por ahí tiene usted la radiola. Entonadita usted con su música. Esa sí me gusta, esta música sí me hace falta. Escuchas mucha música clásica de escucha. Sí, sí. Sí, sí. De ahora esos cantantes de ahora años, donde realmente decían como poemas. Total. Donde la melodía era gran melodía y la letra era un poema total. Es más, algunos de los músicos utilizaban de los grandes poetas apartes para hacer sus melodías, para montarles melodías. Yo considero que la mejor combinación hoy ha sido el hermoso jardín campesino colombiano, muchas plantas y buena historia. ¿Sí o no? Ojalá. La lea o mil flores como usted. Ah, sí, mire, la que estamos hablando ahorita, que a salida blanca o mi flora, muy hermosa. Hombre, Porfirio, yo muy agradecido de verdad de haber estado en este hermoso jardín, en esta hermosa casa campesina colombiana, muchas plantas. Pero yo sí quiero que finalmente usted nos diga algo. ¿Usted qué le recomendaría como buen jardinero? Que usted diga que no. A las personas que apenas están empezando en este mundo de las plantas. No, quererlas mucho, quererlas mucho. Yo considero que no se requiere de pronto de mucho insecticida, de mucho riego, de mucho fertilizante. Quererlas. Yo creo que eso es lo más, darles amor. Las plantas necesitan como todo amor. Esa es la clave. Es prácticamente la música. A mí no me falta la música aquí permanentemente. Y he oído decir que las flores o las plantas reciben la música. O sea que ese sería como el fertilizante que vos les das Exacto, es lo único que pienso yo que las anima, que les da vitalidad Oiga, porque yo también sí he escuchado que hay personas que le ponen música a las plantas Sí La tremenda orquesta, como se la tenías vos ahí ahorita, con razones tan bonitas Ya saben pues, Porfirio aquí no las abona, no las fertiliza Ha estado juicioso con los riegos ahorita en verano, pues porque realmente ha estado pegando durito Total Y las ha apolillado Entonces mi recomendación ahorita es que usted ame, cuide su jardín como nos lo ha recomendado Porfirio ¿Y qué otro consejito nos darías? Pues no encuentro otro consejo que yo quiera o que pueda dar, no, no lo tengo Porque lo único que haces es darles amor Darles amor o brindarles amor y música, que no les falta Perfecto, me decías ahorita que este lugar es especial para ti, ¿por qué? Porque me relajo, me siento aquí a leer y a escuchar la música clásica, pues que es la que se puede compaginar con la lectura O sea que mejor dicho, aquí conectas con las plantas también También Total Las escuchas aquí, ¿sí o no? Exacto Oiga mi gente, yo creo que usted debe estar igual de fascinado que yo con este hermosísimo video Espero que les haya gustado a ustedes los televidentes, todo esto y pues no soy el ejemplo a dar porque he estado diciéndoles que yo no las pido, las quiero Yo creo que ahí está la clave tuya Correcto El amor Bueno mis aventureros, si usted aún no hace parte de nuestra familia Aventura Paisajística Conecte con nosotros por favor ya mismo a picarle a ese botoncito de me gusta A compartir este lindo contenido Además por otro lado, deje pues el dedito arriba porque necesitamos que el algoritmo de YouTube nos reconozca Y que todo este conocimiento que adquirimos hoy gracias a Porfirio de todo este mundo de las plantas Entonces que lo esparzamos por todos lados, que lleguen a todos los países de donde ustedes nos ven, a todas las ciudades Mejor dicho, a suscribirse, eso es lo único que yo quiero decirle en esta hora Que lo disfruten Total Mi gente bella, mis aventureros y aventureras Esto ha sido todo por el día de hoy Porfirio, despídete entonces Señores, televidentes, amigos que han llegado hasta acá Pasen un feliz día Muchas gracias, vuelvo a repetirles, por llegarse hasta acá Claro que sí, nos vemos en un próximo video mis aventureros Chao, chao